Ay, 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 ay Apartamento 3 Donde mi vida vive un tormento Recuerdo aquel ayer Que nunca borra mi pensamiento Apartamento 3 Que fue testigo de mi luna de miel Pero el destino cruel Hizo que todo no pudiera ser Apartamento 3 Si un cataclismo te derrumbara Me riera del ayer Con tal que todo allí borrara Apartamento 3 Si esa maldita Muy traicionera Contigo en la candela Que te destruya Apartamento 3 Apartamento 3 Oye mujer Oye mujer Te acabaré Te acabaré Porque te quiero No quiero Que digan Que yo amo a una cualquiera Si ahí en mi casa Tú vives Honrada Sin ser cabaretera Sin ser cabaretera Te dedico esta canción Con el amor Con el amor que te tengo Con el amor que te tengo Vicky de mi corazón Pa' que veas cuanto te quiero Tu cariño y mi querer Lo separa a la distancia Te adoro mucho mujer Y eres mi única esperanza Yo no sé que haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky Vicky Tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides Y no me olvides por Dios Yo no sé que haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky Vicky Tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Ay cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Bien, 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 muchachos Ahora con las palmas al ritmo Con las palmas al ritmo Y otra vez al acordeón Bien, bien, bien Y ahora con el tacón en el piso DJ Rex Un peluquero De San Miguel se ganó la lotería Un peluquero Salvatrucha Y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero Salvatrucha El mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero Salvatrucha Porque tenía muchas ganas De poner un negocito El peluquero Salvatrucha Y enseguida comenzó El hombre es un trabajo Una peluquería En el piso de arriba En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y de un letrero bien grandote Que decías Se motila Arriba y abajo 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 Entonces ella Quiere tenerlo bien deseado Y cuando llego a su casa Siempre la encuentro Con el gallo mojado 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 Pero hoy en día si me puse amado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que están los ojos botan la mula Y se sienten buenos cuando la bailan Charanga En la costa se goza mucho con charanga Pachanga En la costa se goza mucho con pachanga Charanga En Colombia se goza mucho con charanga Pachanga Venezuela también las mueve con pachanga Charanga En la costa se goza barriada Y si que sale que sale una brujita Yo quisiera que me saliera a mi Yo quisiera que me saliera a mi Para ver, para ver si va a sufrir Que sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mi mano Te aseguro que no asustaría a más nadie Con lo que yo le tengo pensado La castiga La castiga DJ Rex El dinosaurio de los tichos Mi morena tiene fuego en la cintura Cuando baila la playa lo hace con sabiosura Y la cumbia es lenta la baila moderada, pero si es caliente la baila arrebatada es fuego y candela Que me estoy quemando, fuego y candela, que me estoy quemando, fuego y candela, oye Que me estoy quemando, grita mi negra, que me estoy quemando Y este es el pasito Que me gusta ver Que me estoy quemando, fuego y candela Que me estoy quemando, grita mi negra, que me estoy quemando Arriba, arroba, arroba, montaje Gracias a todo el pueblo que me vino a apoyar DJ Rex, el dinosaurio de los DJs Que me estoy quemando, grita mi negra, que me estoy quemando, que me estoy quemando